Bienvenidos a nuestro devocional diario. Para muestra, un botón se suele decir. Jesús, después de haber lavado los pies, a sus discípulos les dice Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo y ningún mensajero es más que el que lo envió. Entienden esto, dichosos serán si lo ponen en práctica. El Señor Jesús puso un ejemplo a seguir, un mandamiento a obedecer. Debemos servir a los hermanos, debemos rebajarnos hasta la posición de siervo. Esto es lo que hacían los siervos en la casa de los ricos, lavar los pies a los invitados. Ahora viene Jesús diciendo, Dios, lava los pies hasta incluso aquel que lo iba a traicionar, aquel que lo iba a negar, aquel que se iba a escapar y hasta aquel que iba a dudar de su resurrección. No somos superiores a Cristo. Sirve, sirve. Gracias.